No ha sido mucho el tiempo desde que Impacto Dominical sacó a la luz los constantes atropellos que viven docentes y trabajadores garcilacinos. Una polémica situación que para el Consejo Estudiantil de la Universidad Inca Garcilaso de La Vega se tratarían de acusaciones que no corresponden con la realidad. Pues según esta resolución, el vicerrector Jorge Lazo Manrique, con el apoyo del decano de la Escuela de Postgrado Juan Carlos Córdoba Palacios y el decano de la Facultad de Derecho Jesús Rivera Oré, afirman que personas extrañas a la universidad han levantado infamias en contra del rector Luis Cervantes Liñán motivo por el cual piden a todo el consejo universitario un voto de confianza y el respaldo a la excelente gestión de Cervantes. Un rector cuya labor es cuestionada por cometer supuestos actos ilícitos, entre ellos fraude administrativo, colusión y nepotismo. Pero lo que parece aún más extraño es que Luis Cervantes, hasta la fecha, no ha dado cara a los medios de comunicación para presentar su descargo. Un caso en particular fue el enfrentamiento entre el rector Garcilasino y César Gildebrandt, pues el semanario del periodista habría sacado un reportaje que no le gustó a Cervantes, asegurando que se habría publicado información sin antes haber contactado con las personas implicadas, una desatinada imputación que fue desmentida mediante este correo, donde la periodista Melisa Pérez se dirige a Marino Valencia Garay, jefe de Relaciones Públicas de la Garcilaso, para solicitar una entrevista con el rector. Es así que César Gildebrandt responde, La prueba de que quisimos que el rector de la Garcilaso diera su versión de los hechos es este correo. Y la respuesta analfabéticamente funcional del Departamento de Relaciones Públicas de ese centro de estudio fue decirnos que no. Pero si regresamos a los años 70, podremos recordar que la persona a quien se refiere el periodista es Marino Valencia Garay, talentoso artista, creador y fundador de Los Diablos Rojos, que en la actualidad ostenta el cargo de primer vicepresidente. Gracias por ver el video.